La gran entrada al anillo mijeño confirmó las ganas e ilusión que había por parte del público porque comenzase la temporada estival turfística. El jockey checo Janacek se convirtió en el triunfador de la noche al vencer el premio Mijas Comunicación y el premio Novo Deportes.es. Segunda carrera gana con Blanca de Návara y se lleva buena para segunda parte con más peso y luego corre la primera parte con poco peso, pero hoy corre con 63 kilos y gana bien. Tercera bien, el shift que tiene mucho gusto a esta pista y necesito 1.003, 1.002, hoy un poquito más larga distancia. Yo espero atrás, respirar y luego va a ataque el primero caballo y gana bien. Una primera reunión que deja buenas sensaciones. Las perspectivas del verano son muy alentadoras ya que desde el punto de vista de las carreras hemos hecho bastantes mejoras en el hipódromo, se han mejorado los accesos, se ha mejorado también la señalítica que es fundamental para que esto tenga la relevancia que tiene que tener. Además, el hipódromo Costa del Sol contará próximamente con la opción de ofrecer al público la posibilidad de apostar a distancia. Hemos conseguido a través de una enmienda en el Senado, incluir en realidad dos enmiendas que nos permiten teóricamente organizar la apuesta externa. Es decir, se trata de que la gente pueda apostar por las carreras del hipódromo, no solo internamente cuando están aquí, sino externamente en los bares, en los restaurantes o en tiendas de apuesta, tanto en España como en el extranjero. La próxima cita en el hipódromo Costa del Sol será el próximo sábado 7 de julio a partir de las 10 de la noche.